Katy Jubinal envió un mensaje a los petristas que hablan sin informarse, luego de ser blanco de críticas por un proyecto. La representante radicó la iniciativa Pensión del Cuidado, cuyo propósito es asegurar pensiones para quienes han dedicado su vida al trabajo del cuidado no remunerado, pero algunos la acusaron de robar ideas del gobierno. El 25 de septiembre de 2024, la representante de la Cámara, Katherine Jubinal, del Partido Ambiente Verde presentó un ambicioso proyecto de ley denominado Pensión del Cuidado, cuyo objeto es garantizar una pensión a las personas que han dedicado su vida al trabajo de cuidado no remunerado, en su mayoría mujeres. Esta iniciativa generó una intensa controversia en las redes sociales, particularmente entre los seguidores del presidente Gustavo Petro, quienes cuestionaron la impulsión de esta propuesta en el contexto de la reforma pensional del actual gobierno. El proyecto, elaborado en conjunto con el Observatorio Laboral y Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, busca visibilizar y compensar el trabajo doméstico y de cuidado que ha sido históricamente desvalorizado. Jubinado enfatizó la necesidad de reconocer el impacto económico que este trabajo representa en la sociedad colombiana. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la propuesta no fue incluida en la reforma pensional que el gobierno había presentado previamente, lo que suscitó cuestionamientos sobre la viabilidad de la iniciativa. A raíz de las críticas que surgieron en las plataformas digitales tras la radicación del proyecto, Jubinado utilizó su cuenta X para defender su propuesta y aclarar mal entendidos. En un mensaje contundente, la congresista expresó, para los petristas que hablan sin informarse, la pensión del cuidado fue una propuesta que hicimos en la reforma pensional, con proposición radicada el 17 de abril de 2024 en plenaria de Senado. Por supuesto, el gobierno no me la avaló. Con esta afirmación, Jubinado resaltó que, a pesar de sus intentos por incluir su propuesta en el debate legislativo anterior, la parte de apoyo del gobierno resultó en su exclusión. La publicación también destacó que, en una sesión de la Cámara de Representantes, el texto en el Senado fue pupitreado, es decir, no se le permitió el debate necesario para discutir y sustentar las proposiciones. En Cámara no hubo debate, no se pudieron discutir los artículos y menos aún, sustentar nuestras proposiciones. Por esta razón, presentamos ahora el proyecto por aparte, porque, con este gobierno sencillamente no se puede construir, añadió la representante. Jubinado acompañó su mensaje en redes sociales con documentos que respaldan su afirmación de que presentó previamente la proposición. Esta acción parece ser parte de una estrategia para legitimar su iniciativa y contrarrestar las críticas que surgió. Así lo accionaron en redes sociales a la propuesta de la representante de la Cámara. Después de la presentación del proyecto de pensión de cuidado, surgieron en redes sociales afirmaciones que sostenían que la iniciativa no era original de Katherine Jubinado, sino de los congresistas que forman parte en la coalición del pacto histórico. Muchos comentarios insinuaron que ella se atribuía al mérito de esta propuesta, lo que generó reacciones cargadas de hostilidad y descalificaciones. Algunos de los comentarios corresponden a lo triste es que si este proyecto de ley no hubiera presentado pacto histórico, esta congresista y los tibios independientes lo estarían atacando. Este proyecto me llama algo la atención, pero creo que debería ser algo estacional o transitorio. Ya casi le toca ir a ver ballenas cuando pierda su curvy. No aprueba la reforma propuesta por el gobierno, tres horas después la cambia del nombre y la presenta como suyo. Este es el polémico proyecto de ley del que es un plan de críticas. El proyecto de ley surge en un contexto en el que un cuidado no remunerado se ha valorado en aproximadamente de 130 billones de pesos al año, lo que equivale al 20% del Producto Interno Bruto PIB de Colombia, de acuerdo con la iniciativa. A pesar de esta contribución crucial, las personas que realizan estas labores suelen ser consideradas población económicamente inactiva, ignorando su impacto crucial en la economía y en el bienestar de los hogares. La propuesta establece que aquellas personas que hayan dedicado al menos de 600 semanas al cuidado en sus hogares tendrán derecho a recibir la mitad de la atención correspondiente a su pared. Además, se contempla la posibilidad de que en las semanas que la persona cuidadora haga cotizado en el sistema pensionario se sumen a las del cóndice, facilitando así el acceso a una pensión adecuada. En caso de divorcio o separación, el proyecto estipula que las hermanas cotizadas por ambos se considerarán en conjunto para la distribución equitativa de la pensión, asegurando que no supere el 50% de la pensión total. Esta iniciativa se aplicará a matrimonios y uniones maritales tanto anteriores como futuras a la vigencia de la ley, y es incompartible con otras pensiones o ventas vitalicias. Según Publinal, la medida especial para ofrecer una protección real a quienes por dedicarse al cuidado del hogar, claro fuera el sistema pensional formal.